Esto lo haces para divertirme, para divertirme, para divertirme Hostia chavales, chavales, ¿quién es el que construye de vosotros? Y yo, escúchame ¿Puedo establecer aquí la base de operaciones y nos juntamos todos aquí? Venga chavales, sin problema Madre, yo soy que construye, no tengo ningún problema, la base está diseñada para aguantar mucha más gente Vale, vale, vale Perfecto, pues ya tenemos gente, ya tenemos base de operaciones Loco, ¿por qué no lo reporta por stream sniping, loco? Si es que tienes prueba para todo, vamos Para stream sniping todo el clan, vamos literalmente No es baneable, no es baneable stream sniping Pueden hacerlo, ¿sabes? Pero también puede alguien, de repente, con mucha influencia Llamar a 50 personas para que vengan, ¿sabes? Mira, ve, 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 te das cuenta Dispara, dispara A ver lo que va a poder hacer, tú Ve cogiendo el motopico y a farmearte todas las piedras que hay por aquí Con el tuk-tuk Porque va a tener que craftear bala Tú, va a matarnos esto ¿Qué coño está pasando en el Discord? En el Discord está entre todo el mundo Escúchame Meterse en mi Discord si queréis, chavales Y nos metemos ahí y hablamos Venga, dale Y la hacemos todo por ahí Voy a enterar, ¿eh? Me voy a poner agua Mira que... Ay, ¿por qué hay más de 20 personas en el Discord? Hostia, he escuchado el Discord como... Son, runner, runner Desalao Hola, ahí Buenas Buenas, buenas ¿Qué onda? hola, bien, hola gente hola hola que pasa, que pasa vamos a hacer vasili hola, hola, hola dime, dime tu te acuerdas de lo que hacía el pyro cual tu sabes quien es el pyro o conoces lo que hacía el pyro hace mucho tiempo si, si, si vamos a hacer eso claro, claro, por eso me he sumado yo a esto se viene, se viene pero que queréis raidea a piedra o que? na, 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 yo nunca raideo a piedra eso es de ti eso claro o vente farmeando y el crafteando los que tengan bp a craftean exacto, exacto, no vente a farmear yo ya tengo bp hola, que nos mata aquí todo el pichino va a salir de aquí estoy entrando hay uno dentro de nuestra base haciéndonos un extrao lo ha matado lo ha matado no te rayes soy yo este, soy yo este bro cerra la puerta de arriba o has campetado la puerta mientras estábamos en el discord creo ahora vengo no, no, se ha colado uno a ver, yo os lo digo os van a estar siguiendo stream sniping todo el directo ya, ya, pero que da igual en plan que pueden hacer contra ahora cogemos vamos a meter a 50 tíos 90 tíos voy a poner unos horno grandes dentro de una casita ¿cuál es el server? ahora cogemos claro, pero no haces eso ah, si es rito hermano cuidado, cuidado, cuidado no, a mi no, a mi no, a mi no no, no, me he matado a mi y a mi también, yo he matado al seba es que están ahí son un montón de ellos, full calvos con 8000 de madera, no me gustaría que me los quitasen ahora mismo por fuera están todos ellos llevo, llevo 30 de tela lo dejo ahí en el cuerpo es que no se es que no se oye, escuchadme, mira, Torque este loteando aquí en la puerta de la casa a matar Torque venga a la casa a matar y uno por K23 K23 hay uno con 2.000 anda matando Rosemary con Rosemary soy yo, Rosemary soy yo irse de aquí, vale, ahora ahora irse de aquí, que están todos ellos por fuera vale que Rosemary soy yo, chavales perdón, llevo media hora llevo media hora hablando muteado, soy gilipollas escúchame, mira, tenéis que coger, vale e irse, vale, irse de aquí a a y a y a farmear por fuera, vale esperate, es que estoy matando a uno ahí, tío por K23 en el otro le hago congelado y uno con Tommy para que tengan cuidado a ver estoy llegando con un hacha de chapa y nueve mil de madera me he cargado dos o tres de ellos por fuera, vale a los 6 o 7 que iban pa' la antena a los ha de chatarra y nueve mil de madera estoy llegando alguien a ver que alguien me te voy a ir saludando 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 alguien me va golpeando por lanza chavales es que no tenéis que venir pa' casa no venís para la casa irse fuera, vale y traer cosas simplemente e irse, vale para los que estéis por aquí os vamos a matar, vale en plan vais a morir si venís aquí, vale a ver que dejo en el cuerpo nueve mil de madera no te vayas por ahí abre que dejo en el cuerpo nueve mil de madera dale dale el de la dropbox quien es tío quien es el que trae una dropbox me han matado en la puerta y en el cuerpo tiene que estar en la puerta de la casa me han matado a mi con una DB buscad la dropbox gente buscad una dropbox ahí en los cuerpos porfa ya va scrap, dropbox, cuerpo de semi ya empezare a poner dropbox y la dropbox ya pues dejáis y os vais dejáis y os vais me mataron en la puerta y tenia 300 de scrap en mi cuerpo me dime en la puerta tenias 300 de scrap si yo no 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 Si estoy muerto, ¿cómo voy a abrir? No es rayarse, si da igual, absolutamente igual, no es rayarse, enserio. Están ya adentro, eh. Si, si, no es rayarse, no es rayarse. Que se van a llevar, ¿sabes? En plan, no hay nada. Yo tengo aquí ladromo. Levantando alguno, porfa. Da igual, no pueden ciliar, no pueden cerrar. Levantadme alguno. Levantame, bro. Se tiró, se tiró. Digo, quedaban dos nada más, que son un montón, eh. Y dice que habían despawneado, ¿sabes? Habían despawneado, no tenéis que hacerle caso, ¿sabes? Obviamente. No, han despawneado. Estaba claro, estaba clarísimo, en verdad. No, bro, no, 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 bro, bro. Está hecho. Está corriendo. Eh, escúchame. No, 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 no. Ya han gastado unos pepillos. El Watcher le he dado yo tres rocazos. Tío, pero no me, no me, no me deja build, no me dejaba construir, tío. No, no sé. Tengo el armario main, pero no me deja buildear, bro. No, no, no me mates, no me mates, no me mates. Oye, a ver, espérate, atento a esa puerta, bro. Es que están extremis pegando, es como... Vale, vale, están ahí, están ahí, están ahí. Están arriba. Están todos ahí. No, hay algunos que están ahí. Dame el revolve, a ver si los puedo matar. Es que lo que te digo. Vale, pues le voy, escúchame. Atento, empate. Es verdad, es por los sacos, gente. Es por los sacos. Pero igualmente no podía. Lleváis razón, tío. Lleváis razón. No pasa nada, no pasa nada, gente. No pasa nada. Se da igual, ¿sabes? Mira, me acabo de llegar a... Voy a comer de mientras. Ya no tengo building, gente. Han petado el armario y ahora ya no tengo building. Por lo que no puedo construir, ¿sabéis? Porque yo no tengo los externas. Los externas los tiene un Shababurai. Solo. ¿Sabéis? ¿Quién es el de... El de Raz? Aquí, aquí, aquí. ¿Quién es el de Raz que se va? Mata, mata. Matarlo, matarlo, matarlo. No, 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 pero se está yendo. No tiene munición, creo yo. Rata. Matarlo, matarlo. Es uno de ellos, es uno de ellos. ¿Quién se llama? ¿Quién se llama? ¿Lobby? No, 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 no. Con Tommy. Este, este, este. Este, 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 este. Mátalo, el de Rebo, el de Rebo. Toma bala, toma bala. Ve, 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 ve. Ve, no me pegues tú, Marco. Vamos a... Ah, hostia, coño, que me he liado, tú. Subiste y rodeo una. Vaga, vaga, ¿dónde estás? Tengo Tommy pa' ti. Eh, voy a spawnear arriba. Tengo un semi, un semi Tommy. Hemos ganado. Toma, 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 toma. ¿Hemos ganado entonces? Me han matado arriba, eh. Me han matado arriba. Cierren, cierren, cierren. Vamos. Vamos. El armario está... Espera, 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 que sí. Toma. Estoy ya arriba. Podéis... Cómese a mí, cómese a mí. Toma. Y... Toma. El trasero ahí. Te doy una MP. Toma. Me meto en esta caja, tú. Una MP. Toma. Gua, pero están dos partidos. Yo no puedo bulldo. No, no. Los matamos todos. Está el tío aquí, lleno de materiales. ¿Por qué no puedo bulldoar, tío? Porque... ¿Quién es el que tiene los estenas? Mira, el que tiene los estenas es el único que puede bulldoar ahora mismo. Que ponga, que construya, chavales. Marto. Hay uno con Bolt encima de una piedra. Tú, eso, Marto. Son... Uno con Bolt y Tommy en N-22. Esa es la cabeza. Toma todo. Joder. Tu que lag, ¿no? Aquí tenéis un cuerpo con muchas cosas, eh. Sí, mirad los cuerpos porque tenían de todo. Casi me lo cargo, tú. Casi... Casi me lo cargo, eh. Casi me lo cargo, eh. Casi me lo cargo, tú. Son dos, eh. Son dos, eh. Son dos los de la piedra. Estás pinchando full. Son dos, eh. Son dos, eh. Los que están saliendo con armas son de K-20, hermano. Acá tienen un compón y todo. Yo tengo una gasita de chicle cerca de ellos. Ah, tío. Me deja por el puto. Sabe uno con clavos, eh. Arriba. Salieron seis de... ¿Quién es el que tiene los estenas, tío? No, pero no me deja poner puertas ni nada. Soy yo también. Pero... No, pero me han matado. Pero... Y no me dejan hacer nada porque hay tantos cuerpos que no te deja poner puertas. Pero pon una puerta arriba, bro. Una puerta. Es que me están matando. Este tío es de ellos, tío. Matarse para botar aquí. Es que va con... Eh, ha muerto de un rocazo, Bobby. Hombre, bien, bien. Apartado. Yo soy yo. No, 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 no. Está aquí detrás, a la derecha. Bobby, levántame. El del reo, ¿eh? Muerto, muerto. Muerto, muerto. Muerto, muerto. Muerto, muerto. Ah, tío arriba uno con Tommy, gente. ¿Vale? Uno arriba con Tommy, ahora. ¿Rocaste? ¿En qué me mató? Porque tú mataste a uno. ¡Uno! ¡Uno! Muerto, derivo. ¿Qué tal? He bajado, Washington. Voy contra, voy contra. Hay que se apagar, hay que se apagar ya. Están entrando. Una full dead, full dead, full dead. Subiendo uno. Subiendo uno. Eh... El bolo. Tiene 25. Tiene 25. Tiene 25. Son tres fuera del... Pero que están dentro. Se han metido dentro. Hay uno que me ha matado dentro. Tiene 25. Tiene 25. Tiene 25. Tiene 25. He metido dos. Pero es que... Los estoy comiendo. A la que esté, bro. Chapa arriba con una pared. No pongan ni puertas ni nada. No pongan ni puertas ni nada. Escúchame, el que tiene el building tiene que coge meterse en la dropbox. Hace una puerta y un locker y ponerla arriba. Y ya está. Yo es que no tengo los buildings Y no lo haría yo en un momento Dime, dime Porque hacer esto más organizado En plan, de que cojas de uno en uno Los que están aquí Que te den su cuenta de Steam Su cuenta de Twitch Saber que tienen cada uno Ponernos en otro lado Y esto que esté más organizado Para mí no se puede Andelabro Gracias por ver el video